vamos a hablar o mejor dicho di algo que te moleste de tu mamá algo que te moleste de tu mamá que no se fijó en Freddy Beragoico y se fijó en Miguel Soto fíjate un hombre con cuarto, un almacenita blanca claro pero bueno a mi papá un mono algo que te moleste de tu mamá que ella es buena con todo el mundo a todo el mundo quiere complacerlo hay gente que se le dice que no hay gente que no hay que hacerle coro ella le dice que sí a todo el mundo algo que te moleste de tu mamá que dice que no queriendo decir que sí y después se queja que no dijo que sí para no sentir el otro mal usted quiere un helado sería bueno un helado pero no está bien y después y yo vamos allá aquí está el primero la primera el 24 de la casa el ingenio bendiciones, bendiciones para todos mis hermanos bendiciones para todo el mundo a ti también señores, me molesta de mi mamá que por ejemplo nosotros somos cuatro hermanos varones y para mencionarme los míos después menciona a todos y después que menciona el vídeo señores un saludo especial para el ingeniero de esta manera cuando mi prima y la prima saludo muy bien escuchando el programa que me quiero delante de la gente de mi abuela porque ya me terminó creando la buena la claridad de ella cuando le me voy a casar a ella y ya en el informe de mi abuela es verdad que nosotros se va a casar y así le dijo quién se va a casar con ese asqueroso hola buenos días buenos días primera dama estoy brava con usted ¿qué fue? ¿por qué mi amor? porque no me toman esa llamada me bloquean yo no sé metro ya mi amor ya que yo vea ese terminal 58 aquí en Juidero ay 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 metro de bloquearla me molesta de mi mamá que diga tú le dijiste eso a tus hijas o sea como si mis hijas la llaman y si duran dos días sin llamar la llama a mí le dice tú le dijiste a sus hijas que no me llamen oigan ay eso me molesta no pero espérate eso es tranquilo que eso a todo a su tiempo ¿verdad? ¿te molesta de tu mamá? bueno me molesta de mi mamá que los sobrinos míos la ponen de relajo y cuando era yo se me subía arriba para matarme sí 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 es que siempre son así nosotros somos y los nietos igual nosotros somos como la la prueba y error de nuestros padres así mismo pero ya ellos se pulían bien y con los nietos con los nietos le pasan todas las vainas que a uno le daba una pela era a los nietos ya es común de los nietos cállate ahora no todo se resuelve con golpe yo mami pero pero mami y tú esa galleta con el nudillo al revés ella se me subió arriba a mí se me subió arriba y que para matarme y me hacía así ¿se jamaqueaba? sí se me jamaqueaba arriba ella quería matarte me molesta de mi mamá Goldi que una vez yo le pregunté a mi abuela abuela ¿por qué el pan de agua tiene una raya en el medio? y lo cogió y lo rompió para que le dio un pedazo a tu hermano ¿qué tal? algo que te molesta tengo una solución para el calor ajá hay gente de refrigeración mantenimiento del aire de una vez ¿y qué te molesta de tu mamá? que yo ya creo que yo soy un niño a pesar de la edad me molesta pero valoro eso ¿pero tú te comportas como niño? no pero ella piensa que oye tú puedes tener 50 años como ella quiere ser un muchacho es que tú vas a tener 100 años y si ella está viva va a ser su niño para ella me molesta de mi mamá que ella no sabe cobrar ay no que pique mami no sabe cobrar ¿cómo va a ser? ella encima de un lío de algo que tú le debas te fría te fría y te prende claro hay que ir pa allá ahí es y nos vemos en la fija ahí esa doña frente a mi casa Dios mío oye ¿qué pasa? a veces iban clientes que buscando algo tiene esta cosa no ella le apretaba el dinero en efectivo ¿qué le prestaba? ahí seguimos el programa me molesta de mi mamá me molesta de mi mamá que a veces hay una situación y yo me entero por otra vida que no es por ella es por una situación con ella y cuando yo le reclamo no, ¿por qué tú no me pelees? oye ¿pero qué es? ¿y qué te reto en tu casa? ¿qué es esto? tú eres el papá de tu mamá es el panuno oye que pasa o sea que a veces en alguna situación ella se lo dice a otra te fría y algo le dice pero cuando yo me entero que le reclamo no, que tú te pones ay mi madre estamos hablando mes de la madre aunque usted no lo crea de esas cosas que te molestan de tu mamá buenos días ¿mamá a tu mamá? buenos días buenos días desastres desastres ¿qué tal? yo me quedé con varias madredas pero de la única trato aparte de mi mamá a esa dama usted le lleva una mentita y todavía me ha vivido muchas gracias y a la mamea verdadera usted le lleva yo antes ay que me faltan 500 para la pacha ay inconforme la vieja ella es Malicia Ortega la inconforme Malicia Ortega tú sabes que mi abuela y mi mamá también porque yo me crié los primeros años de mi vida fue ella que te dañó exactamente me puso gordo y todo porque dijo no, no me va a leche no le voy a agarrar con zanahoria tú le mojas la mano con algo para ella siempre es poco eso dije sí, pero el otro día le pasé yo oye me quedaba 1500 pesos en la pacha le doy 500 porque me va a cacher el combustible le doy 500 y yo mira usted que yo soy mujer de 500 pesos usted está en la coña oye oye dije diablo sí, pero oye qué pasó y ahí confundió ahí pensaba que era un cliente de lo de antes buenos días buenos días a mí 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 un tema un tema con un pan de calor ese tema lo tengo yo para que me mate el calor que me mate el norte con respecto a lo que me pone también mamá mi madre es un pan de dios pero mira mi mamá me pone una cierta nota de vos de 4 y 3 minutos entonces yo le digo a ella llámame es mejor que me llame un millón de veces y si tú le dices algo está bien te lo va a decir y vuelve entonces te manda 2 de 2 explicándote la situación pero en 2 no entonces después la reduce a 4 de 1 pero después la reduce entonces a 2 de 1 minuto y a un listín escrito y alguna mamá que te va respondiendo de la palabra ay sí mi hijo estamos bien gracias a Dios o sea todos los mensajes uno a uno uno a uno de a dos segundos mira algo que me molesta de mi mamá es que cuando estamos en la mesa estamos comiendo en la mesa papi dice ahí viene el ciclón porque tú de un momento a otro en 30 segundos tú tienes un vaso al auto y yo que estás bebiendo del vaso mirarte para un lado y a los 30 segundos la mano se te va lisa buscando el vaso y que fue ah ya ya me lo lleve fregado no de una vez recogí y fregado yo mami pues yo no he terminado ella dice papi es ciclón o sea que me molestaba de mi mamá que si se me perdía algo yo no lo encontraba ella me daba con eso me perdía una camisa mira la camisa aquí bla 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 camisazo se me perdían los tenis me daba con los tenis un día me iba a jugar pelota me tocaba bateo digo yo al pará me digo bueno me va a tocar a parajo si le digo vuela junto el bate no va a lo ver buenos días buenos días hola buenísimo y le habla alexander de quien fue hey alexander como estas estoy muy bien estoy muy invitado que lo ha de como te asisto que bueno y el como va a la banda en el monoriel por ahí los regueros no se está asesinando para quedarme bien cuéntame que te molesta que te molesta de tu mamá tengo unas cosas que decir dilo a la noche yo no he contado esa calor yo sé que estaba grave ¿eh? oye yo no sabía que era que era la calor que era por ustedes claro fue llame a la mujer mami me estoy muriendo no sé qué hago está caliente la cama ay mi madre y entonces ¿qué te dijo? que me echara agua yo no aguantaba hay gente hay gente lo que hace que rocea rocea la cama rocea la cama el truco de trucos para esa vaina bañate con lemisor yo lo he hecho tú te bañas del cuello hacia abajo con lemisor y tú vas a tener medio hora 40 minutos de frescura total total la frescura yo vuelo el emisor y de una vez tengo una erección es que eso me da el truco ahí está tú con la picazón yo me bañé con mentajor ajá yo hice un agua de mentajor y me la eché arriba de la negra porque si uno se refresca cuando se la bebe cuando se la echa arriba también ahí estabas tú fresquecito y picabas lo que te molesta de tu mamá ay buenos días hola 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 ¿cómo amaneciste? bien está muy bien gracias a Dios y ustedes muy bien mi amor aquí hablando de cosas que te molestan o te molestaban de tu madre que uno le lleva la cosa y se lo deja a los otros hijos a los que no caigan ay Dios se lo da tú le llevas y se lo da al otro sí sí bueno pero en condidito lo da si es por ejemplo el mismo día que coinciden en la visita se lo da en condidito al otro sí ¿y con quién hablamos? con una de la mejor oyente de ustedes de verdad de Caimito ah Caimito Caimito adentro o afuera amores adentro por el nombre de la vega ah Caimito Jánico sí chivote y dice dice él no en la guama después de Caimito soy yo eso está nítido ha faltado todo para allá antes el campo está moderno todo no ¿y hasta dónde no te ha faltado? no tú sabes hasta dónde está nítido chivato tú sabes tú has ido ya donde ella tú me das cuenta no no yo no el chivato se hace loco el chivato me está bueno yo no lo conozco tú esa doña déjame el empate tú me estás poniendo con esa doña es una doña es una dama oye oye me voy a decir donde doña una mujer de 35 añitos pero pues dos no sublaigo más cuando tú mismo dices sublaigo más es que sublaigo más es que está muy barato ahora amores ¿por qué es que las mujeres de Jánico ¿por qué es que las mujeres de Jánico son tan calientes? cuéntame ah pues para acá utilizamos una altura ah pero ahí pero ahí es que hay una subida more dime la verdad ¿cuáles son para ti más cuernudos la de Jánico o la de Sabana Iglesia? lo último que dijiste ¡sabana! ¡ay, ay, ay! la de Sabana Church tú sabes quién era que tenía la seca presa esas mujeres de Caimito ¿cómo? porque cada caso si eso funcionan los cafetales se iban a enfriar el chocho de la presa que está cerquita el mismo aquí no hay cafetales para la presa se iban a enfriar para la guama para la guama yo soy claro more el que era amarillo tuyo ¿cuánto era lo más que daba en una noche? una vez oye ¿por eso fue que tú dejaste? ¿pero no hay por sentar? sí bueno cualquier cosa estamos a tu hora aquí no no porque las hannikeras son caimiteras esa mujer sí pero es blanquita toita y parecen callejones de barrio parece callejones de barrio ¿cómo así? entre chistes o me equivoco contigo ah no sé no ma'am tú te haciaste esta mañana ah no sí ¿y cómo estaba? usted era esa vieja volando esa agua está fría deja la goya que esa doña se toca todavía ella se toca todavía el cantante le guste el de goya a ella ella se toca yo pensaba que era raputín pero tú crees que en caimito no hay nada que hacer nada más es popular el deporte popular ella aparease ellos se aparean incluso el banco de payaje se llama el banco copular ay o sea que era el popular banco popular siempre acolchado hola buenos días buenos días hey hermano lo que te molesta de tu mamá pero tiene defectos porque es un ser humano claro tiene defectos pero yo no critico sus defectos para mí sus defectos son perfectos hey ¿y para qué llamaste? excusa cari yo tuve tu llamado y quería hablar con usted ah pues vamos a hablar hasta las 11 tú y yo hasta las 11 vamos a hablar cállese todos ¿cómo tú estás mi amor? yo estoy bien hijo mi corazón bien ¿tú vas a trabajar o llegaste al trabajo ya? no voy camino para el trabajo ¿y qué haces tú? ¿taladra? ¿martillo? si tú quieres yo te lo taladro te lo martillo lo que tú me permitas pero tú estás dispuesto a recibir así como tú das no yo voy no yo te puedo dar pero no puedo recibir una pregunta tú 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 cuentas con suficiente bonanza para tener un paternario como mujer ¿qué te digo chivazo? tú no me puedes fuertar porque tú sabes que ángel de yeso sabe de eso ¿ah pero es ángel? ah mi hermano vamos juntos claro que sí ángel esa es la esposa tuya que va contigo ahí no esa es mi sobrina y mi hermana saludo para ella no se cansen de escucharlo vale vale esa es la que le gusta el azote ángel es hijo del papá de los coloteros yo no yo no sé si a azote le vaya a gustar la hermana mía esa hermana mía es complicada es verdad yo cojo de todo ahora me parece a ti vale pues ya saludo ángel un abrazo abrazo mi hermanito hermano ángel que estudiamos juntos en el colegio y su padre que falleció era un oyente fío que llamaba el papá de los peloteros el papá de los peloteros wow un abrazo para ángel le conocía a papá tuto recuerdan que el que jodía con yeso era si en las construcciones y cosas jodía no jodía y ella murió trabajaba mi amor jodía con yeso era artista de yeso pero este muchacho ángel en el colegio le hacíamos bullying con eso porque nosotros le decíamos de yeso ángel sabe de eso volvíamos rápido un eslogan tuve una conexión divina con el señor jesucristo me dice el que algo que no le gustó de su mamá que no lo declaró soto de por dios por favor cuál es el apellido pero al contrario jesús tiene el apellido de maría porque es jose no jose no jose no puso nada cuál es el nombre de jesús nombre y apellido jesucristo 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 y ya jesús cristo de nazaret de nazaret alia el mesía el mesía el primer alia el gedeon y un vez al apodo el gedeon mayor en manuel todo eso la pena para jesús y dios con nosotros el rubio de galilea de que apellido el rubio de galilea el rubio de galilea el rubio de galilea le decían le decían el nevanita cuando se quillaba con pedro que pedro no me dejes que tú no eres mi papá el sirvió los tallaritos son rebeldes porque él no fue perfecto ay mamá estoy malo un chiste de madre un chiste carlo un chiste bueno 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 yo tengo este señor que va a comprar tipo que gago y va a comprar un loro ese loro bueno ese loro cuesta diez mil pesos wow que caro dice el loro mi hijo de tu madre tú no hablas bien y tú me estás callando caromi El lorito, el lorito Comiendo con grasa Chiste de madre Dos tipos bebiendo un colmado Y después cuando el tipo está más borracho Le dice al otro tipo Yo le hice el amor Dos veces Y volvió la mujer a la compañía Le hice el amor tres veces Y le dice al tipo Papá vámonos para la casa que mamá está comprando Mamá, mamá Por favor yo quiero que tú me lleves al circo Le dice ella Oye cuasimodo, el que quiera verte Que venga aquí que pague Cuasimodo Espérate, vamos a díselo ahora Que ahí sabe jorobado Ya, ya El niño que va Mamá, mamá, ahí están los paquetes pegándose Y dice déjalo que se mate Está bueno Mami, mami Los peos pesan No, dice Eh, pues me jodí Bueno, vamos a escuchar por el WhatsApp Esas cosas que Te molestan De tu mamá Diego, el Diego de Tupac En SPS Falto santo Seguridad Algo que me molesta de mi mamá Que me dice que no tiene ni un chel Y uno le da lo que tiene Lo único que tiene Pero ella se lo da a otro A otro cualquiera que lo necesite Ella no tiene que ver Hasta la gente que está botando la basura Se lo da lo que uno le da Pase un buen día, hijo de Tupac Eh, buenos días Buen día, buen día Tupac, Luis de la bendición Ese es mi mamá A ella le gusta sufrir Entonces cuando ella está media que aquí Está borracha Se pone bruta Entonces el trote lo cojo yo Ya tú sabes Tú tienes que andar Arrastrando a la mamá Eso tiene que ser un espectáculo Mamá, vámonos a costar, mamá Miren, yo lo paré a usted No me mande Mamá En la bata Se le está viendo todo Mamá Y la mamá con la bata Y esa amiguita tuya Se ve bien Me saca paísima Calenturienta Buen día, buen día, buen día Buenos días Algo que me molestaba de mi mamá Cada vez que yo me estaba haciendo la mamá Fui-fi a Goidy Ella como que sabía Y iba y me interrumpía Goidy Tú tienes que ser honesto en el hogar En mi casa sabían que los lunes Después de las 10 de la noche Nadie puede entrar al baño O sea, el horario es para mí Entonces yo lo que hacía Yo tiraba fotos con los ojos El fin de semana Vienes a ver Me noté el lunes Me desagaban Sí Dale Buenos días, hijas de Tupac Buenos días ¿Cómo están? Les habla Rosy de Icon Un abrazo para todos La Rosy Me molesta de mi mamá Que ella siempre se agacha delante de mí Pero con los hermanos míos Ella es final Esto es increíble Y también Que cuando yo le cuento algo Y que Algo que me haya pasado Bueno Ella como por orgullo Y le digo No se lo cuente a nadie Ay Al otro día Las vecinas Empiezan a felicitarme Así no Oye Las intimidadas tuyas La vieja Tú sabes que me molestaba De mi mamá Cuando yo veía que En la depensa Que era un armarito De dos puertas Había una libra de arroyo Yo me bajaba la grito Porque sabía que iban a ser azopados Eso es mucha agua Para tantos muchachos Buenos días Es muy orgullosa Y le encanta el alcohol Le gusta el alcohol Aquí hay muchas mamás La chupito La mamá mía Que cuando le coge Con una comida Diario es lo mismo Si es pollo Diario Pollo Un día yo estoy comiendo Y le digo Me va a volver un gallo Me va a volver un gallo Y ella no te digo Pero mami Pollo nuevo Y ella Que eso le pasó A un oyente nuestro Armando la mamadera Que la mamá Compró con un saco guandule Y eso era diario Guandule guisado More guandule Guandule frito Guandule al horno Y un día Llega ahí Llegamos juntos Y dice Al horno De todo De toda la forma Y dice Chambre Chapea de todo Con guandule Y dice ¿De qué usted comía? Y dice la mamá Guandule Y habla así Y Bartolina Guandule Coño no quiero Maldito guandule Y ella fue a apoyar A eso de mi papá Oye Que no quiere guandule Y dice ¿Verdad coño? ¿Verdad? 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 O sea que no me gusta De mi mamá Que está lejos Y no puedo verla Todos los días Te molesta Ay Jesús Está lejos ella Está lejos Dale Buenos días para todos Buenos días muchachores Buenos días Lo que a mí me molesta De mi mamá Es que ella no deja Que yo lleve mujeres A la casa de ella Que lleven mujeres Ella no sabe Que yo me he visto En cabaña Llevándola allá Y como quiera De una habitación ahí Ah pero verdad Que lleve hombre Que lleve hombre No me gustaba De mi mamá Me molesta Me molestaba Que toditos los hermanos míos Queríamos cría cosas Animales Y huele a todo Lo mataba Para comérnoslo Y yo llevé un día Una paloma blanca Que le dije que era De la iglesia Para que no lo la mate Muchacho La mató La mató Y dice Yo no soporto Ser hermano Con un apellido Y que Crú 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 Pero cuando le moja La mano Le da una bonita Ahí tú eres Su príncipe La mejor de todas La doña La doña Muy buenos días A todos Bendiciones Para los hijos Que ella me molesta De mi madre Que ella me dice A mí Hay que comprar Una receta Y cuando yo le digo Doña Casiamente no puedo Pasar por allá Si lo hago Es muy rápido Envíenme la foto De la receta Pota bien Cuando yo la llamo A los 20 minutos O a la hora O al día siguiente Me dice No llame Que él me la compro Porque Ella no sabe De qué tirar foto Pero cuando a ella Le conviene Le tira a fondo Los nietos Dale Buen día Buen día A los hijos de tu Está que me molesta Mi mamá Ella me dice Mi hijo Me hace falta Dos mil pesos Para yo Chequearme la vista Y yo le paso 500 Y digo Ve al bailo Dos mil pesos Me dice Pero vea Que esos son 500 Digo yo Ajá Pues usted está bien Así no Bárbaro Bueno bueno Muchachones Buenas 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 Muchas bendiciones Para todos ustedes Que Dios me lo cuide Siempre Algo que me quille Un poco de mi mamá Que pregunta mucho Esa mujer te pregunta Hasta la existencia Preguntona la vieja ¿Quiere informarse a la doña? Bueno Tú sabes que me molesta De mi mamá Que ella no comparte Los chismes Que le cuentan a ella Ella es una tumba Entonces yo Mami Fulano estaba aquí Sí ¿Y qué le dijo? Nada Y yo Ustedes dieron dos horas y media Hablaron nada Y yo Mami Pero Desembuche Comparta Mami Comparte A la tumba Conmigo Vámonos Buenos días Buenos días Buenos días Los hijos de Estruta Lo que a mí me molesta De mi mamá Ella vive en Santo Domingo Y cada vez que viene aquí Es a visitar los hermanos O a ir a un enfermo Pero a visitar a sus hijos Nunca viene Viejepipo A mí me molestaba de abuela Que no se lo quería de abuelo Oh Sí Entonces esa noche No se dormía ya Pero ¿Cómo? Sí Entonces abuela tenía un palito De bambú finito Que duele más que el día Ella se acotaba con su palito abrazado Por si abuelo le ponía la mano Dale Y vuelo la noche entera Dije el diablo Porque jaiba Dije el diablo Entonces no dejaba Yo fuera de ese ¿Sabes qué es esa vaina? ¿Sabes qué es esa vaina? ¿Cómo es la vaina? Como si fuera un matamocas ¿Sabes qué es tu mamá? ¿Sabes qué es esa vaina? En edad escolar De mi mamá Cuando estaba en el colegio Señores Por mi mamá Le convocaban por una reunión Y algo ¿Cómo? Sí Y diciéndole vaina A mí por ejemplo No Carlos Está muy Ay sí Yo sé que sí Porque es así Oye que es más mala el diablo Apoyadora Que a mí me ha quitado Oye este rebuco Hacemos allá en el colegio Antes daban una semana de admisión Padre Emiliano En mi colegio eterno Daban una semana de admisión Los jueves Allá Y Ese día era el último jueves Del año escolar Y yo Yo tenía Yo era Buscaba el instrumento Y de batón vale Y saqué el instrumento Y busqué un viaje De un padre para Y comenzamos a Cebuya En el colegio entero En esa semana de admisión Ya tú sabes Hacemos un rebuco del diablo Y entonces Lleva para la dirección Bueno Me quitan la graduación Porque ya yo Excedí el límite de ficha Eso es verdad Oye Ahí Tú sabes Yo pensaba que era mentira Cuando fue a la curso Entregar la boleta Para venderla Para la graduación Le di en boleta a todo el mundo Menos a mí Y yo bueno Pues voy a hacer la vaina Cuando entonces Hacen una reunión Dic Dic Suprema Llaman a mami Y a la mamá De otro pana mío Que era que estaba involucrado Y la directora Entonces Sí Porque mire No podemos De la graduación Que yo Que dice a mí Sí, sí Por mí no se la den Oye que mamá Por mí no se la den Así mismo Porque es su casa Yo sé que la es así Yo sé que Mami Oye Escúlame Dime Así mismo Ay mi madre Bueno, bueno, bueno Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado